¡Él es Rocco Posca y está en la cabina de la cuachera! ¡Come on! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sos un genio! ¿Y sabes por qué sos un genio? Porque sos un genio. Ah, gracias, muchas gracias. Muy bien, querido, muy bien. Muchas gracias por el espacio. Me encanta. Si ustedes quieren ponerle rostro a esta hermosa voz, pues vean la serie. Digo, la peli, ¿no? Exactamente. Exactamente, La Sociedad de la Nieve. Ahí apareces y que fue un éxito total, globalmente, ¿no? Total, total. La verdad que impresionante todo lo que pasó. Y todas las puertas que abrió, ¿no? Porque claro que a raíz de eso y a raíz de Viento Helado, que fue la canción que hice sobre la peli. ¿Que es parte también del soundtrack? No, no es parte del soundtrack. Inspirada es. Sí, yo hice la canción en la época de los ensayos de la peli. ¡Órale! Después me la olvidé y cuando sale la peli me acuerdo que la había hecho y la subo a Instagram. Y medio que se viraliza, ¿viste? Y digo, bueno, la voy a grabar. Y fue una locura todo lo que pasó. Y yo ya tenía tres discos antes de eso. ¡Órale! Entonces, claro, la gente empezó a adoptar las canciones que había sacado hace seis, cinco, cuatro años. ¡Una locura! Por consecuencia. Por consecuencia. Exactamente. Hicimos un show en Guadalajara hace unos días. Se sabían todas las canciones de todos los discos. Fue una locura. Ahora, creo que hay un fandom muy importante en Latinoamérica y sobre todo en México cuando, pues, una figura también de la actuación saca sus canciones, ¿no? O está pasando ahora con los influencers como Kenya Oz diferentes, ¿no? Pero en tu caso es totalmente el otro lado porque ya hacías música. Yo, en realidad, soy un músico que actúa, no soy actor, ¿viste? Claro. O sea, yo toco desde muy chico. De hecho, acá me acompaña Simon, que es un hermano que, nada, tocamos juntos hace casi ocho años. ¡Para, para, 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 para! ¡Paren todo! ¡Paren todo! Rocco Posca, me acabo de enterar hace minutos, que eres hijo de Fabio Posca. Sí, así es. Es inevitable. De hecho, nada, me crié en un contexto actoral. Ah, artístico. No había instrumentos en mi casa. Yo fui el primero que llevó una guitarra, pero, indudablemente, la actuación estaba presente y eran muy oyentes de música. Mi madre y mi padre sonaba, cuando recién había salido Strokes, sonaba Strokes, Arctic Monkeys, Gorilla, Demonalba. ¡Órale! Había data, ¿viste? Ajá. Y, bueno, inevitablemente mamé todo eso. Bueno, mamé acá es otra cosa, ¿no? Eh, pues sí, es otra cosa, pero a todos nos gusta, ¿no? A todos nos gusta. Tome, tome toda esa música. Tome toda esa música. Pero también puedes decir mamé. Ok, bueno. Mamaste. Mamé toda esa música. Todo lo mamaste. Totalmente. Ahora, también en Argentina mamar es como tomar mucho, ¿no? Sí. Quedé mamado, ¿no? Sí, quedé mamado es como que quedé re borracho, pero a la vez... Acá no. Ok, claro. Acá quedaste mamado porque fuiste a una fiesta donde... Ah, ahí va, ahí va. Ok, ok, ok. Que acá yo puedo decir pete, pero acá en México no existe, no se entiende que es un pete. Bueno, sí, nosotros en España tenemos muchos problemas cuando... Te imaginarás. Todo complicado. Es complicado. El español es muy amplio. Ajá. Bueno, entonces mamaste... Sí. Mamaste... Mucha buena música. Buena música, ¿no? De muy pequeño y aparte yo soy de la generación de YouTube, entonces descubrí a Jimi Hendrix en Woodstock a los 10, 11 años. Claro. Y me voló la cabeza. Y lo tenías cercano porque ya en YouTube está todo, ¿no? Estaba todo. Se podía consumir muy bien. Impresionante. Yo soy de los que sienten que la tecnología en ese sentido es una masa. Está buenísima. Oye, y hablando de YouTube y de poder mamar música, ¿no? ¿A qué artista mexicano has mamado? Bueno, eh... Bueno, hermano, va. No sé, no sé, no sé. Está bien, está bien. Estamos hablando en una globalización. Estamos charlando. Estamos charlando. ¿A qué artista mexicano has podido, pues, mamar? Bueno, eh... Mamé mucho Zoe. Ah, sí. Al león. Para mí es una banda increíble, mítica, alucinante. Total. Bueno, por supuesto, Natalia Lafugada llegó mucho a Argentina. Sí. Julieta Venegás también. Me parece que tienen unos artistas increíbles. Estuve conociendo nuevos artistas también emergentes. Sí. Nada. Tienen tremenda cultura musical. Y me estoy adentrando en las rancheras de a poco. Bien. Cuando llegamos acá, ¿viste? Como que empezamos a descubrir todo, todo, todo. Que en Argentina es otra cosa, es el folclore, ¿no? El folclore, ¿no? Sí, el folclore, el tango. El tango. La zamba. Ah, ¿también la zamba? Sí, la zamba mucho. Atahualpa, Yupanqui. También la cumbia, ¿no? La cumbia villera, tal vez. Exacto, exacto. Que, bueno, como un desprendimiento más de la cumbia por ahí colombiana, amazónica. Nosotros la tomamos, hicimos algo así más argentino. Fíjate que acá en México hemos conocido mucho a la música argentina actual gracias a Los Ángeles Azules. Ah, ¿en serio? Ah, porque han agarrado esta dupla con Casu, han hecho colaboraciones con Emilia, con María Becerra, ¿no? Entonces, al final, es un poquito también de que el público de Los Ángeles Azules es muy familiar, entonces le escucha el papá, la mamá y dicen, ah, che, esa es música argentina actual, loco. Claro, loco. Eh, amigo, eh, amigo, alta llanta, loco, alta llanta, loco. Un choripete, papá. Vámonos con una canción, ¿sale? ¿Qué canción harías? Mira, podemos hacer Viento Helado o... Viento Helado, Viento Helado. Sí, acabamos Viento Helado. Desprendió todo, sí. Adelante. Tocando en vivo, en el Tlacuache y los 40, Rocco Posca. Sí, está en vivo. Vengo del avión que se cayó en la montaña, no preguntes mucho que no queda más nada. Sé que suena raro, quizás no me entiendas, porque lo que sucedió no tiene respuesta. Vengo de amarme con algunos extraños, otros más amigos y otros casi hermanos. Muchos se fueron, muchos se fueron, otros pudieron, pero en mi recuerdo el amor es eterno. Viento Helado. Viento Helado, ¿dónde estamos? Espejismos, 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 congelados. Vengo de una sociedad que nadie conoce, donde el amor es más que el oro y el bronce. Nadie sabe mucho lo que está pasando, pero sin embargo somos todos hermanos. La luz de la luna es la madre de todos, cuando hace frío no hay cuerpo de otro. Todo es parte de este momento, nadie sale vivo sin un poco de aliento. Viento Helado, ¿dónde estamos? Espejismos, congelados. Viento Helado, ¿dónde estamos? Espejismos, congelados. Y si pienso que serán, de los que ya no están, solo espero que estén juntos, brillando, brillando. Del avión que se cayó en la montaña, no preguntes mucho que no queda más nada. Sé que suena raro, quizás no me entiendas, porque lo que sucedió no tiene respuesta. ¡Bravo! Muchas gracias, muchas gracias. Rocco Posca. Dale follow, es arroba roco, con doble c, punto, Posca, con s, c. Exactamente. Increíble. Aparte, vocerrón, ¿no? Que se siente acá, fuerte, en la cadena de la coachera. Me encantaría también hablar lo evidente, ¿no? O sea, esta película que ha marcado, tuvo nominaciones, ¿no? Y tú hacías a Moncho Sabela. Sí. Y pudiste conocerlo, ¿no? Por supuesto, sí, sí, sí. ¿Cómo fue toda esa historia? Bueno, Monchito... De la suciedad de la nieve. Terminó siendo como un tío para mí. Que él me dice, no me digas tío, che, decime hermano, que me sumás muchos años. Bueno, sí, y desde el momento, nada, desde que empezó la filmación, no, antes, desde que antes de los ensayos tuvimos la posibilidad de conocer a los sobrevivientes, a las familias de los fallecidos, que eso fue muy hermoso y muy fuerte, porque esta película también habla mucho de los que no pudieron volver y los honra, ¿no? Sí. Que para mí es fundamental en esta película eso. Y bueno, es muy hermoso conocer a las familias, es muy fuerte, y a los sobrevivientes también, porque Monchito desde el primer momento me dijo, pregúntame lo que quieras, sin tapujos, o sea, pregúntame lo que quieras. Abierto. Y lo loco fue que en nuestro primer encuentro no hablamos de lo que les pasó, hablamos de nuestras vidas, de nuestros proyectos, de cómo éramos hoy en día, de quién fue él antes del accidente, después, bueno, por ejemplo, él trabajaba con su padre en el puerto de frutos de Montevideo, en el mismo año que mi tío trabajaba con mi abuelo en el puerto de frutos de Buenos Aires, del otro lado del río. Guau, lo mismo. Entonces, lo mismo, el mismo trabajo en la misma época, en los mismos años. Guau. Entonces, todas esas cosas medio místicas empezaron a aparecer, y en su debido momento yo tenía el guión y le decía, che, mañana filmo esto, ¿qué sentías? O sea, ¿qué sentiste cuando se armó el debate sobre si alimentarse o no de los cuerpos? ¿Qué sentiste? Y para mí, yo no tenía un texto en esa escena, pero sin embargo tenía todo el backup y el background de cómo él se estaba sintiendo, y para mí ese material actoral era oro. No, porque aparte todo se refleja hasta con una mirada, un movimiento, ¿no? Total, y no sé, cómo te atabas los cordones para que no te entre la nieve, ese nivel de detalle, ¿viste? Guau. Y fue muy fuerte, fue muy fuerte, y hoy sigo en contacto con Moncho. ¿Sigue siendo amigos? Muy amigos, sí. Y cuando, siempre que estoy por ir a Montevideo, almorzamos, nos veamos. Es como familia. Claro, Moncho, ¿sabes la buena? Bueno, ¿quieres ver la película? Es La Sociedad de la Nieve, si no la has visto aún, y ahí está Rocco Posca. Oye, hablando de esta cuestión de llegar a México, escuchar lo que es la música ranchera, o lo regional, ¿cómo te sientes en, no sé, en fechas, poder llegar con tu música? Me contaste que estuvo en Guadalajara, ¿no? Sí. Hace poquito, Ciudad de México, ¿cómo va? No, increíble. Imaginate que esto es primicia total. Primicia, primicia, Moroco. Primicia, primicia, primicia. Moroco, tenemos una primicia. Así es, una primicia. Por doble sold out en la Ciudad de México, damas y caballeros, se suma la tercer fecha este jueves, pasado mañana. ¿Dónde? En el rock and roll, se llama... ¿Dónde? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? El club del rock and roll. El club del rock and roll acá en la Ciudad de México. Así es. ¿Dónde? En La Juárez. Me están pasando toda la información. Sí, apto para todo el público. No solo sold out, dos fechas, tres fechas sold out. No. Rocco Posca. La tercera acaba de salir a la venta. Ah, ya viene la tercera. Por eso, porque se llenó la segunda, abrimos una tercera. Es una tercera, así que estoy alucinado. Guau. Más allá de que, quiero aclarar que qué país hermoso en el que viven. Gracias. Qué increíble cultura, qué gente amable. Sí. Qué hermoso, los árboles gigantes. Te voy a decir, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Algún puesto de comida ahí en medio? Porque dicen que acá se nota que hay muchas cocinas, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, no son puestos, son cocinas ahí instaladas, ¿no? Sí, sí, sí. Se sienten los olores. A mí me gusta mucho eso, ¿viste? Como ir caminando y de golpe, uy, ¿qué es eso? A ver, a ver, a ver de dónde viene. Y me alucina eso, la vegetación. ¿Sí? Como, es raro que en una ciudad haya tantos árboles y me parece alucinante. Guau. De verdad, como a nivel, ¿viste? Como cosmovisión de la naturaleza. Claro, qué diferencia, tú como extranjero, pues nosotros lo vemos todos los días, ¿no? Pero tú como extranjero dices, qué locura que en esta calle hay un arco, ¿no? De árboles. Sí. Porque sí sucede, están diferentes zonas acá en México, ¿así es? Sí, sí, mucho. Buenos Aires es muy arbolada también, pero acá es mucho, mucho, mucho y muy frondoso. Sí. Y por sobre todo la gente, me alucina lo amables que están siendo, por lo menos con nosotros. ¿Y te ves actuando acá en algo de México? Me encantaría, si hay algún productor escuchando esto, que me mande algún casting porque estoy feliz de actuar para México. Ahora, tuvimos en esta película y en los demás trabajos, pues seriecito, ¿no? Tu papá es mucha comedia, ¿no? Y comedia loca, o sea. Sí. Es un nivel fuerte lo que les varía, ¿no? Bizarro, llegando a lo bizarro. Es power. ¿Tú te has visto de ese lado en la comedia o lo has aplicado tal vez en redes sociales, ya que eres muy de esta generación de redes? Quizás no tanto, pero sí está muy presente. O sea, yo con mi viejo me cago de risa todo el tiempo, todo el tiempo. Y hacemos personajes todo el tiempo, desde muy chico. De hecho, muchas cosas que, no sé, hay un personaje de él que es Pitito. Pitito. Bueno, muchos textos nacían de cosas que decía yo cuando era chico. Pero Pitito es como un loquito, ¿no? Sí, sí, y es muy amoroso. ¿Y son cosas que tú decías de niño? Sí, muchas cosas, sí. Como textos que él tomaba y que nos cagamos de risa. De la inspiración para Pitito, entonces. Sí, y mi tío, y la familia, y bueno, nada, sí, muchos personajes que para la época también eran muy disruptivos. Sí. Como, no sé, Mirjam, que es trans, ¿no? Y que en esa época era como más tabú. Gracias a Dios hoy día ya no. Claro. Pero era muy vanguardia en una época en la que estaba más oculto todo. Sí. Así que yo estoy muy, muy... Cada vez que me dicen, che, vos sos el hijo, a mí me da orgullo decir que sí. Claro, estás lleno de arte, quieras o no, ¿no? Sí, sí, sí. Por todos lados. Oye, pues felicidades, gracias por estar aquí en México. Gracias. Por también darte ese espacio y encontrarte con el público que seguramente te escriben, te piden canciones. Entonces, una canción más, se paró mi productor, nunca se para, ¿eh? Se paró y le hizo así, una rola más. Vamos, una rola más. Una canción más y no jodemos más, loco. Dale. ¿Cuál sería? Te voy a dar a elegir a vos. Puedo hacer un temazo de Zoe o otra canción mía, como quieran. Temazo de Zoe. Temazo de Zoe, vamos. Ya que estuviste mamando al León Larregui, que se vea como lo mamaste. Dale, hermano, dale. Esperá. ¿Cuál sería? Azul. Me encanta. Vamos. Rocco Posca, cantando en vivo en el Tlacuache de los Cuarenta. Tú, qué manera de aferrarte tú. Tú, que me aditas como el sol. Tú, pegada en la pared. Tú, que habitas en mi mente. Tú, tú, en cada esquina. Tú, tú, debajo del mantel. Tú, estoy cayéndome en la pared. Tú, estoy cayéndome a pedazos por tu ausencia y lo peor es que no quiero verte nunca. Estoy hundiéndome en la pared. Y tú, tú, ya me olvidaste. Tú, mirada en el retrovisor. Tú, con el vestido azul. Tú, 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 estoy cayéndome a pedazos por tu ausencia y lo peor es que no quiero verte nunca. Tú, ya me olvidé. Tienes a otro, ya me olvidaste, ya me olvidaste Estoy cayendo en la vida, la ausencia y lo peor es que no quiero verte nunca Estoy cayendo en la vida, la ausencia y lo peor es que no quiero verte nunca Estoy hundiéndome en el hábito de amarte y tú ya me olvidaste ¡Guau! ¡Increíble! Hasta me la canté al final, ¿no? Oye, qué bien la dictaste, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Le iba cachando, le iba cachando. Bueno, estuviste muy rápido también. ¡Guau! Entonces, la fecha, que es el sold out, fueron dos fechas, ya está la tercera abierta en La Juárez Y el lugar se llama... El Club del... Rock and Roll Del Rock and Roll, para que se den la vuelta, arroba roco.posca Te veo en muchos festivales mexicanos, debería haber... Ojalá Sí, ojalá Dile al señor que... Sí, 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 allí estaremos Más que una puerta, estamos abriendo un portal hermoso de mucho amor con el pueblo mexicano Y es mutuo, es muy mutuo Muchas gracias, felicidades